Porque ha perdido una perla Y llora la concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Y está triste el pavo real Porque han pasado los días Y la barca no llegó Está llorando en el puerto La novia del pescador Por todo lo que más quieras Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Que me vas a querer mucho Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Y eso es el estilo México Justo Califas Live on Tejano America Ya no estás más al lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión En tus besos En tus besos yo encontraba En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Tu dormida en todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor Sin tu amor yo viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión